Música Está buenísimo porque nos da la oportunidad estos espacios a nosotros como artistas de trabajar y de llevar nuestro arte a los barrios y a la vez le da la posibilidad a la gente que está alejado del centro de poder disfrutar de una función Está buena la propuesta, está bueno que nos dé la oportunidad porque tal vez no tenemos tantos recursos Totalmente gratuito de parte del municipio, de parte del Club Mariano y lo que podamos brindar para el pueblo lo vamos a seguir haciendo Nos enteramos del show que iba a haber a través de Facebook Vine con mi nene que tiene 6 años, la verdad que apenas vino, dudé en venir Esta iniciativa que se tomó acá está muy buena Y vinieron muchos chicos, yo hoy traje a mi sobrino, así que está muy lindo esto La verdad que es muy lindo el show, muy contento La verdad que nosotros hacemos todo el trabajo del club que está basado en los chicos y esta mano que nos da el municipio, la Secretaría de Cultura en especial Así que estamos muy agradecidos de Julio, de Gustavo, de Karina porque bueno, es una forma de llegar un poco a los barrios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video